Nyx es la diosa griega de la noche. Una figura tan respetada, que hasta Zeus sentía temor ante ella. Suele representarse como una diosa sombría que con oscuras alas revolotea por el aire, o quizás conduciendo un carruaje a través de la oscuridad. Se creía que tenía poderes proféticos y estaba vinculada con los oráculos. Hija de caos, Nyx es la progenitora de todas las fuerzas negativas y dañinas del universo. De allí que algunos la denominen la funesta. Nyx engendró dos hijos con su hermano Erebo, Día, o Hemera en griego, y Éter, que personifica la luminosidad en las auras superiores. Aunque parezca extraño, que en una familia dominada por la oscuridad nazcan dos hijos tan radiantes, resulta lógico, ya que la noche y el día, y la luz y la oscuridad, son tan opuestos que están interrelacionados y se suceden mutuamente. Luego, Nyx tuvo una nutrida descendencia, sin intervención masculina. Fuerzas oscuras y negativas que ejercían poder real en el mundo. La odiosa Moro encabeza la lista de los hijos de Nyx al representar el destino, con significado especial de muerte señalada, de un ser humano. Le sigue la negra Kerr, representando la perdición. Tenemos entonces dos grupos de dioses y diosas que se corresponden con Moro y Kerr, respectivamente, pero que son en apariencia distintos. Estos son las Moídes y los Kirrs. Las Moídes son un grupo de diosas que asignan los destinos individuales a los mortales cuando nacen, particularmente con vistas a la hora de su muerte. Desde los tiempos más antiguos, se representan como tejedoras y sus nombres son, Cloto, la tejedora, Laquesis, la repartidora, y Atropo, la inflexible. El hilo que tejen es el destino de cada individuo, cuando éste se rompe, la vida llega a su fin. Los Kirrs son espíritus de destrucción. Luego viene Tanato, que es la personificación de la muerte. Le sigue, Hipno o Sueño, que aparece nombrado a continuación, y que es considerado tradicionalmente su hermano gemelo, al ser una fuente privativa aunque de otra naturaleza. Que nos roba toda la conciencia y animación durante la noche, al menos cuando no estamos agitados por los sueños. A pesar de que sus actividades muestran evidentes semejanzas, los dos hermanos tienen un carácter opuesto. Hipno, recorriendo la tierra y el mar con tranquilidad. Mientras, Tanato, lo hace de forma despiadada reteniendo a los hombres. A continuación siguen, los Sueños Uoneiroi, visiones ilusorias nocturnas que turban nuestro sueño. La vejez ojeras, que es quien nos conduce a la muerte. El dolor, el engaño, Némesis, que es la personificación del castigo merecido y de la indignación justa. Filotes, cuyo nombre significa amistad y amor, y siempre aparece junto a engaño, representando el amor y deseo en ese contexto. Las espérides o hijas de la tarde, quien también aparecen incluidas a pesar de que sean amables e inocentes ninfas, posiblemente porque viven en el lejano oeste, cerca de la puesta del sol y la oscuridad. Momo o burla, una bufona silenciosa que se queja de las actuaciones y obras de los dioses. Y finalmente Eris o discordia, la única hija de la noche que al igual que su madre, tendrá una serie de hijos por sí sola que personifican todo lo que surge de la discordia. Para más mitología, historias y leyendas, suscríbete.